¿Dónde empezaste a competir? ¿Acá en Rivera? Empecé acá, empecé entrenando en el club campestre, en Ligamento, donde no hay Miran, que hoy no es más mi entrenador, pero me estoy acompañando desde muchos de los concursos que voy. Ahora a Singapur no pude ir, pero esta semana a San Pablo, él está allá, él fue con mis toallas. El único club en el que estuviste trabajando hasta irse a Porto Alegre fue el campeonato.